Está mejor. Tiene, en general, así se le ve buena pinta. Este es un típico juego que se juega mucho y es muy fácil de jugar. Venga, explicárselo rápido. Este juego se llama Pesca Submarina, es un juego muy simple, lo vimos en dos zonas, una en la orilla y la otra en mar, en la orilla están los pescadores y en el mar los peces. Tenemos que, consiste en que salen en grupos de 4 o 5 personas, gritando para simular como que contienen la respiración y tienen que intentar pillar a lo máximo posible antes de que se le agote la respiración. En caso de que se le agoten, tienen que volver el grupo completo y luego salir el siguiente. Los peces que son pillados vienen a la orilla, donde también realizarán un poco de ejercicio físico mientras se continúa el juego. El equipo que gana es el que consiga pescar a todos los peces en el menor tiempo posible. Ya está, podéis colocar. Venga, vamos, rápido. Corazones y un rébole aquí, tú que hay rombo allí. Venga, rápido. Venga, rápido. Sí. Te lo digo porque... ¡Eh! ¡Empezad ya! ¡Venga, rápido! ¡Escapó, curado! ¡Escapó, curado! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta mantanto, mejor! ¡Esto mantanto! ¡Estra mantverts! ¡Canta de cuatro! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!